El monstruo del trópico, Acapulco tropical de Walter Torres No te puedo olvidar, yo siento en el pecho, deseo de regresar Mi lindo Acapulco, no te puedo olvidar, yo siento en el pecho, deseo de regresar Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré, aunque lejos yo me encuentre, siempre lo recordaré Estoy lejos de Acapulco, no sé cuándo volveré, aunque lejos yo me encuentre, siempre lo recordaré Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú, holas y palmeras, orgullo del sur Mi lindo Acapulco, gran puerto eres tú, holas y palmeras, orgullo del sur ¡Anda! ¡Chinwa, allá va! Cuando salía Acapulco, mil aves iban temblando Llorando mira sus playas, que lejos iban quedando Cuando salía Acapulco, mil aves iban temblando Llorando mira sus playas, que lejos iban quedando Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré Más sé que algún día, a ti volveré Mi lindo Acapulco, no sé dónde iré Más sé que algún día, a ti volveré ¡Hasta parece que estamos en Acapulco! ¡Woo, woo, woo! ¡Anda! ¡Woo! ¡No, no, 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 no! ¡Vígam, Interview with us! ¡Woo, woo, woo, woo! ¡Wow! ¡Woo, woo, woo, woo!